Con nosotros, bienvenido en el nombre del Sonor, en esta preciosa y hermosa hora. Dios bendiga a los que nos están viendo, hermanos, hasta donde estamos llegando. A través de esa transmisión, Dios les bendiga de manera muy especial en esta preciosa y hermosa hora. Dios bendiga a una hermana que siempre se conecta con nosotros, hermanos, nuestra hermana Elia. Es la mamá del hermano Orling, alabado sea Dios, el hermano Lucas. Así que Dios les bendiga de manera especial, hermana siempre está pendiente. Y ahí una hermana de México también, aleluya. Los hermanos de Perú, Dios les bendiga de manera especial en esta hora y todos los hermanos. Una bendición en esta preciosa hora de estar, hermanos, adorando el nombre poderoso del Señor Jesús. Gloria a Dios, hermanos, estamos contentos, hermanos. Estamos felices porque estamos en este lugar, hermanos. Y donde entra un cristiano, alabado sea Dios, hermanos, allí está la gloria del Señor. Y ese lugar se constituye en casa de Dios y puerta al cielo. Entonces, este lugar es un hogar donde viven mis hermanos. Pero cuando entramos nosotros, es una casa de Dios y puerta al cielo, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, rápidamente. Libro de Juan, capítulo 15, versículo 18. Estaremos leyendo los poderosos versículos de la palabra del Señor en esta preciosa y hermosa hora. Juan, capítulo 15, y su versículo 18. Estaremos leyendo, hermanos, hasta el versículo 21 en esta preciosa y hermosa hora. Gloria a Dios. Bendito es el nombre poderoso de Jesús en esta preciosa hora. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Juan 15, 18. Alabado sea Dios. La palabra del Señor es el eco, reverencia, ropa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra del Señor dice, si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me ha perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hasta ahí, hermanos, oramos, Padre nuestro que está en los cielos de los cielos en esta hora, Dios amado. Muchas gracias por esta oportunidad tan grande, tan maravillosa, Rey, que nos ha permitido, señores, en esta preciosa hora, Dios mío, poder leer tu palabra, Rey de Gloria. Ahora, Dios mío, en el cielo te pido que los hable de una manera especial, señores, en esta preciosa y hermosa hora, Dios. Ahora, Dios mío, en este momento reconozco que el grande es usted, Padre, solamente soy un instrumento de tu palabra, señores, en esta preciosa hora. Háblanos y aminístralos de una manera especial, señores, se los pedimos en tu nombre bendito, señores, en esta preciosa hora, Padre mío. Húsa, mis padres, como siempre los sabí hacer, señores, señores, padre, que los que estamos en este lugar, señores, señores, como los que los están viendo a través de esas pantallas, señores, se han bendecido. También, señores, amados, se los pedimos, se los rogamos en tu nombre bendito, señores, en esta hora, padre. Gracias, Dios mío santo, amen, señores. y a ver, gloria a Dios, puede sentarse, hermanos, siéntese bien, porque estamos, hermanos, adorando el nombre poderoso del Señor Jesús, alabándose a Dios, en esta preciosa, hermanos, y hermosa noche, estaremos siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, y bajo el tema, el mundo odia a los creyentes, el mundo odia a los creyentes, alabándose a Dios, pero se ha dado cuenta usted, ¿por qué?, alabándose a Dios, porque nosotros servimos a Cristo Jesús, aquel, amados hermanos, que también a él lo odiaron, alabándose a Dios, no lo quisieron, no lo aceptaron, alabándose a Dios, por eso, hermanos, a nosotros, los cristianos, no los quieren, alabándose a Dios, alabándose a Dios, pero al verdadero cristiano, alabándose a Dios, aquel que marca la diferencia entre el mundo y la iglesia, alabándose a Dios, porque, amados, porque nosotros estamos en este mundo, pero dice la palabra, alabándose a Dios, que no somos del mundo, somos hermanos de la patria celestial, somos de un lugar que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros, y le somos de Dios, alabándose a Dios, aleluya, hermanos, por eso, aquí, Jesús, hermanos, les habla a su discípulo, o les habla, hermanos, aquellos que estaban escuchando esta palabra, alabándose a Dios, amados, y les dice él, si el mundo os aborrece, saber que a mí también me aborrecian, alabándose a Dios, por eso, amados, nosotros, como iglesia, no podemos esperar que los tiren rosas el mundo, no podemos esperar, alabándose a Dios, que los miren bien, ¿por qué?, porque nosotros, hermanos, marcamos la diferencia, y porque es que el mundo no le gusta, alabándose a Dios, cuando ve al cristiano, porque, amados, nosotros, hablamos la palabra, anunciamos la palabra del Señor, alabándose a Dios, porque es que a nosotros los llaman protestantes, alabándose a Dios, alabándose a Dios, porque nosotros los llaman protestantes, porque protestamos en contra de lo malo, protestamos en contra del pecado, alabándose a Dios, por eso, los llaman protestantes, alabándose a Dios, porque nosotros no estamos de acuerdo, con las cosas que ellos hacen, alabándose a Dios, y el mundo, amados hermanos, está siendo gobernado, por Satanás, alabándose a Dios, por eso es que no los quieren a nosotros, porque nosotros somos diferentes a ellos, nosotros no hacemos las cosas que ellos hacen, alabándose a Dios, por eso es que los llaman anticuados, por eso los llaman, de, amados hermanos, de muchas maneras, alabándose a Dios, porque, amados, porque nosotros, como iglesia, tenemos que marcar la diferencia, alabándose a Dios, tenemos, por eso es porque reconocían a Jesús, porque Él era diferente, alabándose a Dios, Él no se mezclaba con aquellos, aleluya, con aquellos grandes, sus discípulos eran reconocidos, dondequiera que iban, porque ellos marcaban la diferencia, alabándose a Dios, aleluya, también nosotros, como iglesia, tenemos que marcar la diferencia, alabándose a Dios, porque, porque nosotros somos diferentes a ellos, y a nosotros no podemos hablar como ellos, y a nosotros no podemos, alabándose a Dios, un tiempo estuvimos ahí, pero cuando Cristo los llamó, cuando Cristo los, amados hermanos, los sacó, de aquel lugar, ahora somos diferentes, ahora somos diferentes, ahora tenemos que hablar, hermanos, diferentes, caminar diferente, vestirnos diferente, alabándose a Dios, y eso es lo que al mundo no le gusta, es cierto, y eso es lo que el mundo, alabándose a Dios, amados, no quiere, alabándose a Dios, porque, porque ellos quieren, hermanos, que seamos los mismos, aún, hasta la misma familia, de nosotros, alabándose a Dios, no los quieren ahora, una realidad, antes no, antes no, antes ahí andaban contentos, cada ahí, alabándose a Dios, éramos los mejores, los mejores familiares, alabándose a Dios, pero ahora, ahora, alabándose a Dios, que rechazamos las invitaciones de ellos, y ahora, amados, ya no somos los mejores familiares, y ahora, ya los arruinamos, ya los volvimos locos, ya los volvimos, oh, gloria a Dios, no, es que la cosa es que nosotros somos diferentes, es que ahora, es que ahora, el que nos llamó, es diferente, alabándose a Dios, aleluya, hay poder en el nombre de Jesús, en esta preciosa y hermosa hora, porque es que el mundo aborrece a los cristianos, aleluya, porque nosotros tenemos un espíritu diferente, un espíritu de poder y de dominio propio, el espíritu santo de Dios, está con nosotros, alabándose a Dios, aleluya, aleluya, amados hermanos, eso es lo que ha venido a marcar la diferencia, entre el mundo y nosotros como iglesia, amén, porque nosotros, amados hermanos, éramos del mundo mismo, Jesús dice, que éramos del mundo, pero Él los escogió, amén, Él los ha llamado, nosotros no buscamos al Señor, si yo pregunto esta noche, ¿quién buscó al Señor? No, hombre, si nosotros nos corríamos, no, cuando veíamos el cristianito ahí, que iba con una Biblia para donde nosotros, mire, era carrera, agarrábamos para el otro lado, si no agarrábamos el teléfono, como que estábamos hablando, la gente hacia ahora, alabándose a Dios, cuando ven los cristianos que van, alabándose a Dios, amados hermanos, a darle un tratado, ven para otro lado y no hay que hacer, alabándose a Dios, oiga, si éramos nosotros, alabándose a Dios, pero ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón, el Dios de los cielos, que nos llamó, nos escogió de allá, nos sacó de allá, ahora, alabándose a Dios, hermanos, podemos entender esta palabra tan poderosa, alabándose a Dios, alabándose a Dios, aleluya, y amados, por eso no podemos enojarlos nosotros, amados, si el mundo los aborrece, no podemos enojarlos, alabándose a Dios, porque, porque a Jesús también lo aborrecieron, es una verdad, aleluya, alabándose a Dios, a Jesús, no lo quisieron, alabándose a Dios, y todavía no lo quieren, alabándose a Dios, aleluya, amados hermanos, muchos no lo quieren, es una realidad, gloria a Dios, aleluya, por eso es que él aquí habla, alabándose a Dios, de esta manera, por eso es que él, amados hermanos, habla, amados hermanos, aleluya, que si el mundo, dice, os aborrece, sabed, que a mí, me han aborrecido, antes, que a vosotros, oiga, alabándose a Dios, oiga, alabándose a Dios, o sea, él, lo aborrecieron, lo golpearon, alabándose a Dios, amados hermanos, hicieron tantas cosas con él, alabándose a Dios, amados hermanos, pero eso fue, por una causa justa, por, amados hermanos, darnos vida a nosotros, amén, alabándose a Dios, pero esta gente, amados hermanos, no lo quisieron, por eso es que a nosotros, como iglesia, igual, alabándose a Dios, porque el mismo enemigo que Jesús tiene, es el mismo enemigo de nosotros, así es, es Satanás el diablo, alabándose a Dios, que amados, ahí anda, alabándose a Dios, que no descansa, que no duerme, anda ahí viendo a quien devorar, a quien destruir, alabándose a Dios, aleluya, pero nosotros, hermanos, como nosotros, como cristianos, se equivoca el diablo, alabándose a Dios, que nosotros tenemos, una cobertura del Espíritu Santo de Dios, nosotros estamos cubiertos, con ese poder glorioso, del Espíritu Santo de Dios, alabándose a Dios, por eso, hermanos, no podemos descuidarlos, nosotros, como cristianos, no podemos dejarles, amados hermanos, pero ni una milésima, amados hermanos, tenemos abierta la puerta a Satanás, porque entra, amados, y destruye todo, cierto, alabándose a Dios, por eso tenemos que cuidarlos, alabándose a Dios, porque, amados hermanos, porque, eh, tenemos ese enemigo, que no descansa, que no duerme, el Señor lo reprenda, porque queremos destruir, y arruinar, alabándose a Dios, la obra, del Señor, amén, porque el diablo, amados, conoce ese lugar, que él ha ido a preparar el Señor, para nosotros, amén, él ya estuvo allá, ya sabe todo, alabándose a Dios, y eso es lo que, el diablo no quiere, que el hombre vaya a ese lugar, amén, cierto, gloria a Dios, pero es tiempo que los amigos puedan romper, puedan venir a Cristo el Señor, amados, y venir a Cristo el Señor, porque solo en Él hay esperanza, amén, solo en Cristo hay salvación, alabándose a Dios, aleluya, para este tiempo tan difícil que viene, para este mundo, solamente Jesús, alabándose a Dios, es la única, alabándose a Dios, amados hermanos, oiga, que lindo es el Señor, amados, como Dios, los habla, alabándose a Dios, amados, aleluya, porque es que nosotros, hermanos, hermanos, siempre, donde quiera que vayamos, como iglesia, como cristianos, como hombres de Dios, las hermanas, como mujeres de Dios, donde quiera que vayan, van a ser aborrecidas, por el mundo, alabándose a Dios, porque esa es una palabra que ya, amados hermanos, Jesús, alabándose a Dios, lo dijo, aleluya, con su palabra, con sus labios, aleluya, fue una palabra, una profecía que Él dejó, alabándose a Dios, amados, nosotros, como cristianos, alabándose a Dios, amados, todo el tiempo vamos a pasar momentos difíciles, porque el enemigo, ese es lo que, lo que quiere, destruirlos, arruinarlos, eso es lo que el enemigo quiere, alabándose a Dios, acabar con la obra que Dios ha empezado, alabándose a Dios, pero nosotros, hermanos, tenemos que estar firmes en el nombre poderoso del Señor, de no desmayar, ahora que Cristo los ha sacado de la esclavitud, ahora que Cristo los ha sacado del pecado, ahora mantenerlos firmes en el nombre poderoso del Dios de los cielos, alabándose a Dios, porque, alabándose a Dios, aleluya, porque tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo poderoso, alabándose a Dios, mire como que Jesús, amados hermanos, amados, habla de esta manera, alabándose a Dios, si al mundo, si el mundo los aborrece, saber que a mí también me aborrecieron, antes que a vosotros, si fueres, dice, del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí, oiga, Él los elegió del mundo, por eso el mundo os aborrece, alabándose a Dios, el Señor los escogió a nosotros, y Él nos vio la condición, amados hermanos, que nosotros teníamos, porque cada uno de nosotros estábamos hundidos en el pecado, estábamos ahí, alabándose a Dios, nadie podía dar un centavo por nosotros, nadie ni nuestra misma familia, porque la familia, amados hermanos, está con uno cuando todo está bien, hay poderes, alabándose a Dios, muchas veces, amados hermanos, se cierra las puertas, y no tienen, alabándose a Dios, alabándose a Dios, por eso, el Señor los escogió, los sacó de ahí, amados hermanos, de ese mundo, para que ahora nosotros no le demos la espalda al Señor, para que nosotros, amados, ahora alabados sea Dios, lo mantengamos más firmes, alabados sea Dios hoy, que estamos a punto hermanos, de coronar esta carrera alabados sea Dios para todos los crees que están estamos a punto hermanos de coronar esta carrera, alabados sea Dios porque, alabados sea Dios porque nosotros mismos nosotros no necesitamos ser amados hermanos, grandes estudiosos, grandes estudiados alabados sea Dios, hermanos con grandes categorías para poderos dar cuenta, amados los tiempos, los cuales estamos viviendo, si en la palabra está todo marcado, amén y nosotros hermanos, sabemos aleluya, que estamos a punto alabados sea Dios, de ser levantados si, cierto, estamos a punto alabados sea Dios, de amados hermanos, de que esa trompeta suene, y nosotros como iglesia ser levantados, alabados sea Dios aleluya el mundo no entiende esto, alabados sea Dios porque el diablo cega el entendimiento el diablo le dice no hombre, mentira que va a ser eso, alabados sea Dios pero nosotros hermanos la palabra del Señor esta es la palabra gloriosa, aquí es donde nosotros nos damos cuenta amados hermanos, en los tiempos los cuales estamos viviendo alabados sea Dios por eso, amados hermanos amados, entre más tiempo pasa amados, nosotros con la iglesia vamos a ser más aborrecidos alabados sea Dios cierto poderoso es el nombre del Señor amados hermanos ¿por qué? ¿por qué, amados hermanos? porque cada día se acerca más la venida del Señor cada día se acerca más hermanos amados ese sonar de la trompeta por eso, amados nosotros cada día tenemos que apercibirlos más en el Señor estar más más amados hermanos ahí buscando la presencia del Dios de los cielos porque usted ve amados hermanos amados los días oye el tiempo como va de rápido es cierto vimos, amados hermanos los días como se han acortado alabados sea Dios los días amados hermanos si ahora apenas ponemos la cabecita en la almohada ya amaneció ya amaneció ya amaneció ya vamos a las 20 de la mañana todo amados hermanos amados los tiempos se han acortado ahora alabado sea Dios no hombre yo hace años amados hermanos hace 40 años no hombre hermanos si el tiempo el día alabado para allá y para acá y yo veía que no pasaba alabado amados hermanos que rápido el tiempo pasa rápido alabado sea Dios hermanos en eso es el tiempo aleluya que Cristo está a las puertas amén es cierto alabado sea Dios por eso hermanos tenemos que tener alabado sea Dios estar apercibidos cada día cada momento alabado sea Dios cuando los acostamos tenemos que pedirle a Dios y decirle Señor ten misericordia si vienes esta noche que yo esté dormido alabado sea Dios hay poder en el nombre de Jesús hermanos porque no sabemos que cualquier momento vendrá alabado sea Dios pero por eso amados hermanos por eso alabado sea Dios el mundo los aborrecerá más todavía alabado sea Dios pero Cristo es bueno Dios es grande alabado sea Dios miren lo que dice el libro de Mateos amados hermanos gloria a Dios aleluya capítulo 10 versículo 22 gloria a Dios Dios es bueno hermanos amén Dios es maravilloso alabado sea Dios aleluya Mateo 10 versículo 10 capítulo 10 versículo 22 alabado sea Dios aleluya bendito es el nombre poderoso de Jesús en esta hora dice la palabra del Señor en esta preciosa y hermosa noche dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el mí este será salvo aleluya oiga esta palabra tan poderosa y seréis aborrecidos oiga seremos aborrecidos amados hermanos de todos alabado sea Dios de toda la gente aleluya no lo van a querer alabado sea Dios y a nosotros amados como cristianos los tienen como araganes que no tenemos tiempo que no tenemos trabajo no tenemos nada que hacer porque son ocultos y son ocultos alabado sea Dios aleluya amados hermanos pero nosotros los cristianos somos los más ocupados que pueden haber alabado sea Dios cada uno de ustedes hermanos han venido quizás esta tarde quizás ni han comido solo han llegado a la casa se han cambiado y han venido alabado sea Dios a este lugar amados hermanos porque lo que sucede no es que no hay trabajo no es que somos araganes lo que sucede es que hay agradecimiento aleluya porque nosotros donde estábamos antes y ahora el Señor como los tiene de bendecidos alabado sea Dios porque no le vamos a dar gracia porque no le vamos a dar honras a ese Dios poderoso a ese Dios glorioso alabado sea Dios aleluya amados hermanos amados aleluya antes del mundo alabado sea Dios amados hermanos aleluya los va a aborrecer gloria a Dios aleluya miren lo que dice Santiago capítulo 4 y su versículo 4 alabado sea Dios en esta preciosa hora gloria a Dios aleluya Santiago 4 4 alabado sea Dios bendito es el nombre poderoso de Jesús hermanos en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios Santiago 4 4 dice oh almas adúlteras no sabéis no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios oiga esta palabra tan poderosa alabado sea Dios por eso nosotros hermanos ya salimos del mundo ya salimos de ahí Dios lo sacó de ahí y ahora amados nosotros no podemos amar las cosas del mundo alabado sea Dios porque si nosotros amamos las cosas del mundo alabado sea Dios el Señor amados hermanos no estaría de acuerdo con nosotros alabado sea Dios poderoso poderoso es el nombre de Jesús hermanos amados es por eso que el mundo los aborrece a nosotros porque no hacemos lo que el mundo hace por eso es alabado sea Dios hermanos y por eso dice Santiago no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo alabado sea Dios porque amados si nosotros amamos al mundo el amor del Padre no está en nosotros alabado sea Dios mire que bueno es el Señor hermanos Dios es maravilloso pero algunos no algunos cristianos dicen hombre no hay problema yo puedo estar allá un ratito me voy a dar mi bañadita y después regreso a la iglesia y así está me puede echar una cerveza me puede echar un cigarrito y no hay problema ese es el evangelio que se está viendo esa es una gran mentira que Satanás se está poniendo en la gente amados hermanos y así como el mundo lo va a aborrecer ahora no hombre si cuando sale cuando está un partido usted se va para allá ay 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 papá hoy amados hermanos usted está haciendo todo no hay problema alabado sea Dios deja de congregarse por irse para otro lado alabado sea Dios alabado sea hermanos ese es el problema no si hay que problema usted va a tener con Satanás pero cuando nosotros los paramos firmes como verdaderos cristianos ahí es el animal el diablo se levanta que el señor lo reprenda a veces queriendo amados hermanos detener esa obra ese avance pero no importa que ese animal se levante que el diablo pele los dientes y abra la boca como quiera abrirla nosotros tenemos un Cristo vivo que los fortalece y los ayuda alabado sea Dios en esta preciosa hora solamente tenemos que fortalecerlo en el señor y en el poder de su fuerza alabado sea Dios miren lo que dice primera de Juan capítulo 2 versículo 15 alabado sea Dios Dios es bueno hermanos en esta preciosa hora gloria a Dios gloria a Dios primera de Juan alabado sea Dios gloria a Dios aleluya Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso primera de Juan 2 15 al 17 alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa hora gloria a Dios bendito es el nombre del señor hermanos no améis el mundo dice ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la van a gloria de la vida no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre oye que agonita la palabra alabado sea Dios amados hermanos el mundo pasa y sus deseos alabado sea Dios cuantos creen amados hermanos que todo pasa todo lo que usted ve pasa alabado sea Dios todas esas modas hermanos que han salido alabado sea Dios pasa pasan de moda alabado sea Dios un año dos años en la que la gente anda ahí de loca alabado sea Dios cuando sale alguien inventa algo y anda ahí de loco alabado sea Dios pero pasa alabado sea Dios todo pasa de moda aleluya todo lo que sale pasa de moda alabado sea Dios hermanos hermanos yo me acuerdo cuando antes alabado sea Dios hermanos comenzaron las televisiones a salir alabado sea Dios mi nombre la gente loca ahí amados hermanos comprando y ahí venido Dios aleluya y ahora ni caso no los pueden estar guindados ahí las televisiones y ahora los hermanos ya ni caso le hacen porque ya pasaron de moda por el teléfono y ahora por el teléfono pura tableta pura cosa pura tanta cosa y ya pronto van a pasar otra cosa ya va a venir otra cosa alabado sea Dios por eso nosotros no podemos preocuparlos no podemos amados hermanos preocuparlos por todas esas cosas el mundo pasa y sus deseos alabado sea Dios miren nosotros alabado sea Dios yo hace 15 años era precioso hasta tenía camanance y así amados hermanos cada uno de nosotros hace 15 años nombre alabado sea Dios mire ahora alabado sea Dios nombre hace 15 años nosotros los creímos los únicos ay 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 hermanos amados que teníamos todo el mundo al frente alabado sea Dios amados que nosotros éramos los únicos y ahora alabado sea Dios aleluya ya pasamos de moda parecíamos pavos reales antes amados hermanos pasamos todo el mundo pasa y sus deseos aleluya amados hermanos la palabra es clara oiga la palabra como amados hermanos amados bien y los habla y se cumple alabado sea Dios aleluya alabado sea Dios aleluya pero jovencito aproveche alabado sea Dios la juventud del Señor alabado sea Dios porque esa juventud va a pasar esa juventud va a pasar por eso tiene que aprovecharle en Cristo el Señor porque no hay cosas amados hermanos que nosotros podemos aprovechar cuando nosotros la aprovechamos en Cristo Jesús aleluya alabado sea Dios eso es lo que cuenta pero amados hermanos muchos de nosotros perdimos la juventud aleluya amados hermanos que no valía alabado sea Dios que amados aleluya servía de nada nada aleluya Dios es bueno porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros aleluya nosotros no le buscamos Él los buscó en nosotros aleluya aleluya y Él los tiene aquí alabado sea Dios por su gran misericordia aleluya por su grande amor mire lo que dice Juan 16 3 alabado sea Dios ahí cerquita alabado sea Dios Juan 16 y su versículo 3 alabado sea Dios aleluya y esta preciosa hora dice y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí más os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros alabado sea Dios amados hermanos esta palabra el Señor estaba hablando allí alabado sea Dios así que nosotros amados hermanos no podemos sentirlos mal cuando la gente del mundo amados hermanos no los quiera cuando los tire la puerta alabado sea Dios la nariz porque antes cuando íbamos a predicar los hermanos tocábamos fuerte entrábamos a los apartamentos y había gente tan rebelde que tomaba que era un cristiano está tronada la puerta la puerta la nariz donde la prensaban alabado sea Dios terrible alabado sea Dios pero Dios es bueno alabado sea Dios Dios es grande Dios es alabado sea Dios bendito es el nombre poderoso del Señor hermanos en esta preciosa y hermosa noche así que sigamos adelante amados hermanos alabado sea Dios nosotros luchemos y sigamos adelante en el nombre poderoso del Dios de los cielos alabado sea Dios porque Dios es bueno Dios es el que los ha llamado Dios para que sirvamos en su obra alabado sea Dios aleluya vamos a ponerlos en pie vamos a orar en esta preciosa y hermosa hora gloria alabado sea Dios en esta noche amados hermanos aleluya bendito es el nombre poderoso del Señor vamos a estar orando por nuestra hermana Griselda alabado sea Dios en esta preciosa y hermosa hora que Dios real está subida y así por algo que el nombre poderoso de Jesús de Nazar el Padre nuestro que esté en los cielos de los cielos en esta preciosa y hermosa hora Dios amado le damos gloria le damos alabanza le damos adoración Señor por habernos permitido Señor predicar tu palabra anunciar tu palabra Señor en esta hora Padre celestial alabamos glorificamos su nombre ahora Padre mío o no Señora por aquellos hermanos que están pasando necesidad Señora aquellos hermanos que están pasando situaciones difíciles Padre mío te pido que fortalezcas que anudes Señor en gran manera pido por mi hermana Griselda Señor pido por mi esposa Dios amado pido Señor eterno que extiendas tu mano poderosa extiendas tu mano de amor y de misericordia Señor ahí Padre ahí donde está la necesidad Rey de Gloria se lo pedimos en tu nombre bendito Señor en esta preciosa hora Padre oramos por aquellos Padre mío que quizás Señor no sabemos Señor amado que están pasando momentos difíciles pero te pido que extiendas tu mano Rey de Gloria que extiendas su mano de amor y de misericordia Señor a favor de ellos Padre oramos por aquellos que los están viendo a través de esas pantallas Señores quizás están cruzando momentos difíciles Padre Celestial oramos por ellos Señor en esta hora Padre bueno en tu nombre bendito Señor en esta hora Padre Celestial le damos gloria le damos alabanza y le damos adoración Señor en esta preciosa y hermosa hora Padre llega ahí ahí donde está la necesidad Señor se los pedimos en tu nombre bendito Señor gracias Padre bueno gracias bendito Jesús en esta noche amén Señor y amén gloria a Dios que nos bendiga a todos dejamos con nosotros a mi hermano Víctor que nos bendiga y adelante en el Señor Dios aleluya que bueno hermano bendita la palabra del Señor hermano que siempre viene hablando a nuestras vidas amén gloria a Dios así que no nos sintamos frustrados hermano cuando allá afuera hermano uno quiere hablarle la palabra a alguien y hermanos y repugnantemente tajantemente nos dicen no por lo menos gloria a Dios mi esposa invitó a una hermana no voy cansado voy cansado del trabajo le digo a otro compañero hoy tenemos reunión y yo sé que ya a partir de la hora que llega a su casa ya no hace nada y me digo es que voy a salirme dijo amén y a mi risa me da la gloria a Dios pero la verdad hermano es que gloria al Señor no debemos de desistir por eso aun cuando hay gente que nos trata de locos como acabamos de escuchar a través del mensaje hermano gente sin nada que hacer gloria al Señor no nos debemos hermanos no debemos de menguar porque ya al Señor anoche mismo tocábamos eso cuando el sanó aquel aquel endemoniado sordo y mudo hermanos que lo liberaba le decían los grandes aquellas autoridades le decían verdad ese es el nombre de Satanás echa fuera demonios gloria al Señor imagínense hermanos como se empezaban del maestro pero ya por eso él nos ha dicho en su palabra recuerden que a mí me han aborrecido antes amén gloria al Señor así que no nos sorprendamos si el mundo nos aborrece porque ya lo dijo Jesús el mundo ama lo que es de él amén pero eso pasa gloria al Señor bendito es el nombre de Jesús muy bien hermanos vamos a orar para entregar este servicio y que Dios pueda llevarlo con bien a sus respectivos hogares amado Dios que estás en tu vida muchas gracias gracias por tu palabra gracias Señor porque oh Dios mío has venido hablando en nuestra vida Señor nos has hablado de esa manera tan preciosa Señor Dios eterno aleluya Padre amado pero que lindo es reconocer Padre eterno y que tú nos hayas dado a Padre la revelación de tu palabra amado que este mundo se intervita a todo lo que hay acá pasa Dios mío a la vida de nuestra hermana Elia Dios mío a Salerno y gracias Padre amado por la palabra Dios mío desde allá de Gualaco Lanzo Señor amado bendiga tu sierva Padre yo lo pedimos que Espíritu Santo lo está usted fortaleciendo la llanta de fuerza Señor a seguir hacia adelante Señor amado bendígala fortalezca a la Padre llénala de fuerza de fe Dios mío y perseverancia Padre que lo pedimos de Espíritu Santo que el nombre de Jesús Dios mío grande y poderoso eres tú Señor tú eres el grande el poderoso Dios mío el protector para ser antes de vosotros darnos la fuerza Señor a seguir hacia adelante Padre digno de toda la honra de toda la gloria porque el que está en tus manos bendígala cada día Señor por la vida bendiga cada hermano Dios mío que estuvieron conectados escuchando tus palabras bendiga los hermanos hermanos que han estado pidiendo esas peticiones señores aboraciones responda Padre con poder que es omnipresente llegue hasta ahí donde están Padre mi hermano mi hermana Señor con gran necesidad con que Espíritu Santo restaure Señor en el nombre de Jesús Señor lo creemos que así será Padre amado una gracia Padre eterno lleva con que a mis hermanos hasta sus respectivos hogares Señor oh Dios mío bendiga Padre a nuestro amigo Señor bendígale que un día esta palabra pueda ser en su vida Señor eterno mi Padre está bajo la promesa tuya Señor en el nombre de Jesús que desencana corazón ahora despídanos en paz en amor y en santidad gloria a Dios cantamos el cántico hermanos quédate Señor quédate Señor quédate Señor en cada corazón quédate Señor quédate Señor quédate Señor en mí Cristo mío hazte de alma un altar para donar el tiempo de emoción para beber de las aguas de la vida y así saciar a mi pobre corazón para beber de las aguas de la vida y así saciar a mi pobre corazón